... Muy buenas señoras y señores, aquí la tengo a la portavoz del Partido Socialista que el próximo jueves van a tener pleno. Isamolino, buenas tardes y otra vez gracias por venir. Muy buenas tardes Bartolo y gracias como siempre a vosotros. No, yo esta mañana cuando hablaba con la dirección de esta empresa me decía, vete pensando en ponerla en la plantilla. En la plantilla. En la plantilla de Canal C. Digo, mira, a mí que me faltan ya pocos meses, pues una cara más bonita, más agradable, más simpática que yo. Pero mira, lo que agradable, simpático y bonito no fue lo que ocurrió el otro día en Lorca. ¿Qué opinión tiene el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista en relación a lo que ocurrió ayer lunes en el pleno de Lorca, pues bueno, desde el primer momento lo hemos condenado ese acto violento que sufrieron en este caso la corporación municipal. No solo nuestros compañeros socialistas y el alcalde, sino también toda la corporación municipal que representa el ayuntamiento de Lorca, pues vio como un grupo de manifestantes, de asaltantes, pues asaltaron el pleno del ayuntamiento. Evitando, por tanto, que el pleno se pudiese celebrar porque finalmente los portavoces de todos los partidos políticos decidieron, junto con el alcalde, suspender ese pleno porque corría grave peligro también su integridad física. Ya que el número de policías que había, el número de agentes no era suficiente para ese gran número de manifestantes que asaltaron, como digo, de manera violenta el centro de desarrollo local de allí de Lorca, donde se desarrolla el pleno. Y nosotros, desde el Grupo Socialista, pues por supuesto condenamos enérgicamente estas actuaciones. No creemos ni tan siquiera que sean representantes ni ganaderos en muchos casos porque la imagen de los ganaderos, los pequeños ganaderos, los medianos, incluso los grandes ganaderos, se están viendo muy perjudicadas con estas imágenes. Hoy, antes de venir, revisaba la prensa y veía como ya hay personas que han sido identificadas en ese acto y muchos de ellos son empresarios ni tan siquiera son ganaderos y muchos de ellos incluso manifiestan que sienten vergüenza ajena al ver esas imágenes y que la mayoría de ellos estaban totalmente desinformados de lo que se iba a probar en ese pleno que, por supuesto, no afectaba como ellos pensaban a la ganadería. Creemos que esto ha sido una manera de agitar el avispero para que un grupo de personas vaya de manera, pues bueno, ni mucho menos democrática ni dialogante a una institución, a un edificio municipal e irrumpir así en un pleno que entendemos que es donde se tienen que ejercer los derechos democráticos de todos. Por lo tanto, nosotros condenamos esta actuación. Hemos presentado con carácter de urgencia una moción al pleno que se va a celebrar el próximo jueves, el jueves de esta semana, en el cual se la he hecho llegar a todos los portavoces. Algunos ya me han manifestado que van a apoyar esa moción, como el alcalde y, en este caso, representante de Ganar Total Izquierda Unida ya me había manifestado el apoyo a esta moción porque, bueno, entendemos que esto al final no entiende de ideología política, sino un hecho que se ha producido que entendemos que no, por ahí no son, esas no son las formas de llegar a diálogo y, por lo tanto, pues condenamos estas actuaciones. Yo cuando, bueno, cuando he leído la prensa y algunos decían, no, es que estábamos desinformados, coño, pues no vaya. Si estás desinformado, primero estudias de la Biblia, estudias del catecismo y después practicas la religión. Y yo veía las imágenes, he visto las imágenes y con menor diferencia, evidentemente, pero me recordaba el asalto al Capitolio. Pues sí, la verdad que... Unos energúmenos que tirando ahí e insultando a los concejales, diciéndoles, os vamos a matar, gandules, pero bueno, ¿en qué país vivimos? Algunos medios de comunicación españoles ya han condenado que no es contra el ayuntamiento, sino esto va contra la democracia. Exactamente, esto al final va contra la democracia y contra el derecho que tenemos cada uno de votar libremente, de ejercer nuestro derecho, en este caso, en un pleno, ya que somos representantes que nos han elegido, pues democráticamente los ciudadanos. Y entendemos que, bueno, sí que es verdad que muchos de ellos ahora dicen que no conocían o que estaban desinformados. Bueno, al final, lo que han cometido es un incumplimiento de la ley y el no conocer o el no tener conocimiento de la ley no te exime de cumplirla y de llevarla a cabo. Bueno, en este caso, pues ahora entendemos que la ley tendrá que ejercer su poder, en este caso, sobre estas personas. Igual que todos tenemos que cumplir la ley, por supuesto, ellos también, y en este caso, pues la han incumplido. Y eso tendrá sus consecuencias, como cualquier otro acto que esté fuera de la legalidad. Yo pienso que no estar de acuerdo con Isa Molino ni con su grupo político, el Partido Socialista en Totana, pues no me da el pie, como decían las abuelas, no me da el pie para ir a asaltar al ayuntamiento, siendo Isa o alcalde, teniente alcalde o portavoz de un grupo político, de asaltar en plan vandálico. Por supuesto, creemos que eso no está justificado. Al final, todos los argumentos que puedan tener esas personas se desvanecen totalmente con esas actuaciones. De hecho, lo que se estaba aprobando en el Pleno del Ayuntamiento de Lorca, lo que se iba a aprobar era una moción que ya había sido aprobada en junio de 2020 por todos los grupos políticos, por unanimidad. Y simplemente se estaban incorporando informes y expedientes que le solicitaba la comunidad autónoma de la región de Murcia. Esta modificación en ningún momento afectaba a las granjas que ya están funcionando, que ya están en funcionamiento, sino serían las granjas de nueva creación. Y, por lo tanto, aquellas personas, si ya tienen sus granjas de manera legal, no tendrían por qué verse perjudicadas de esta nueva norma. Por lo tanto, creemos que ha sido más incentivado por el desconocimiento y ciertas personas que, a lo mejor, sí tienen interés en que se actúe frente a las personas del Ayuntamiento, en este caso a la Corporación Municipal. Yo, desde luego, creo que estas personas tenían un desconocimiento total de lo que se estaba realizando en el Ayuntamiento, pero, independientemente de eso, todavía me parece muchísimo peor la manera que han tenido de actuar frente a los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Lorca. Isamolino, y la pregunta del millón, ¿puede suceder en Totana o no se dan los casos? Pues yo, todas las manifestaciones y todo lo que últimamente estamos viendo... Todas las manifestaciones y todas las reivindicaciones que se hacen desde la sociedad, de distintas plataformas, que tienen sus distintos problemas, pues yo nunca he visto este tipo de actos violentos ni vandalismo. No digo que no pueda suceder, porque al final, bueno, esto puede suceder, evidentemente, pero creo que, de momento, hasta donde yo he visto en el municipio de Totana en estos últimos años, pues creo que todas las manifestaciones, todas las reivindicaciones que se han hecho por parte de la sociedad totanera han sido muy respetuosas, sabiendo cuáles son sus derechos y respetando también, por supuesto, lo que opinen los grupos políticos o el resto de ciudadanos. No, yo desde la noche de autos, la noche de alcalde Alfonso Martínez Baños, hemos cobijado debajo de una mesa y entrando las piedras por las ventanas del ayuntamiento. Yo eso lo desconozco, me queda lejos, me queda más lejos por edad. Bueno, pero no lo habrá oído nombrar, porque estamos preparados ya los de los brazos remangados para entrar de aquí. Pues esas actuaciones, sean de quien sean y vayan hacia donde vayan, hacia el partido político que sea, tienen que ser condenadas por todo. Y por eso queremos presentar esta moción al Pleno, para que todo el Pleno del Ayuntamiento de Totana se manifieste en contra de estas actuaciones. Oye, como no quiero que se me quede, como la vez pasada, pues el tema de las mociones, quiero que me la hagan más extensa, ¿no?, un poco más extensa, ¿no?, de las mociones que lleváis. La parte esta llevaréis cuatro o cinco, ya perdí la moción del tiempo. Sí, esta la hemos presentado de urgencia, por lo que ha acontecido en el día de ayer, de ayer lunes. Lo leí esta mañana, que la habéis presentado. Sí, de urgencia, pero sí que llevamos otras mociones, mociones que ya comentamos la semana pasada, pero bueno, es importante ponerlas de nuevo en valor. Una de las mociones que llevamos está muy relacionada a esto que estábamos hablando, y es sobre el apoyo a la ganadería. Ya comentaba la semana pasada, cuando estuve aquí, que bueno, que al final, la semana pasada, no, la anterior, que bueno, al final la ganadería necesita el apoyo, pero también el apoyo de las instituciones, y imágenes como esta también dañan al sector ganadero, sobre todo porque luego vemos que la mayoría de las personas que hay ahí, pues ni tan siquiera son ganaderos, son empresarios, y al final esto, lo que sí que consideramos que realmente perjudica, son a los pequeños ganaderos que, pues con mucho esfuerzo tienen que sacar adelante el número de cabezas de ganado que tengan su explotación, pero que tienen que sacarla adelante, con mucho esfuerzo, y entendemos que cuando estas cuestiones se ponen en boca de políticos, de personas que no tienen el conocimiento, a lo mejor incluso, de la materia, pues pueden hacer realmente daño a todo el sector, porque esto al final, pues sabemos que, que cuando se lanzan acusaciones, o se lanza algún tipo de, o se abre una polémica, pues al final sí que se ve perjudicado el sector, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y es importante nuestra ganadería, muy importante fomentar, por supuesto, la ganadería extensiva, una ganadería sostenible con el medio ambiente, pero sin olvidarnos, por supuesto, de las explotaciones que tienen un mayor número de cabezas de ganado, y que también cumpliendo las normas y cumpliendo su ordenación, pues pueden llegar a ser, pueden llegar a ser no contaminantes o no tan contaminantes con el medio, el objetivo es ese, lograr una, que apoyar en general a la ganadería para lograr, pues que se potencie la ganadería de nuestro país. Otra moción que también llevábamos en este sentido, para este pleno, es la de, el apoyo a la reforma laboral, esta también la comenté, con esta voy a ser muy breve, porque entendemos que todo el mundo hemos visto en las noticias, la reforma laboral, se está trabajando con los distintos colectivos, con las distintas asociaciones, y lo que manifestamos con esta moción, sobre todo, es que desde los distintos grupos políticos que compone el Congreso, de los diputados, pues se apoye esta reforma laboral, que tiene principalmente tres objetivos, por un lado, eliminar la precariedad laboral, por otro lado, aumentar el empleo, el empleo de los jóvenes y el empleo de las mujeres, que son los más afectados, y también aumentar la contratación indefinida, frente a la contratación temporal. El presidente de la patronal lo ha dicho, que todo esto puede ser factible, ¿no? Lo que ya cuesta un poco más de trabajo, según el presidente, ahora mismo no recuerdo su nombre, su apellido, es que el salario mínimo de los mil euretes, eso va a costar un poco más. Bueno, también se pensaba que la subida del salario mínimo interprofesional, Yo no sé si la habrá leído la portavoz del Partido Socialista. Sí, pero también se pensaba cuando comenzó a aumentarse el salario mínimo interprofesional, que iba a suponer, y muchos lo decían, que iba a suponer una pérdida de empleo, etcétera, etcétera, pérdida de puestos de trabajo, y no ha sido así. O sea, lo que están haciendo desde el Gobierno de España es fomentar que los puestos de trabajo sean de calidad, estén bien remunerados, y que al final no tengamos personas que están trabajando y que aún así no puedan llegar a final de mes, que eso es muy triste, y eso está pasando. Personas que teniendo un empleo, pues al final les cuesta llegar a final de mes, y eso tiene que cambiar. Pero al final tienen que ir a las colas de Cáritas y todo esto. Pues sí, y gracias a las asociaciones del tercer sector que están ahí para hacer frente a esta parte, a esta población más vulnerable, que o no tiene trabajo, o en este caso, a veces aún teniéndolo, pues no llega a final de mes. Bueno, cuéntame más mociones que tenéis previstas para el pleno de pasado mañana. Sí, de pasado mañana. Hoy es Santa Brígida, ¿eh? Hoy es Santa Brígida, pues felicidades. Yo he leído en el Santa Ará, que es Santa Brígida. Pues felicidades a todas las brígidas. No quiero meter la pata. Si es así, pues felicidades a todas ellas. Otra de las mociones que llevamos, que también entendemos que es importante, muy importante, en su momento la presentamos como urgencia, pero finalmente con el retraso del pleno, pues ha sido incluida en el orden del día. Es una moción, pues para nombrar al que fue nuestro alcalde, Juan José Cánovas, hijo predilecto de la ciudad de Totana. En esta moción, pues sí que se han adherido, la concejal no ha escrito a Rosa, se ha adherido a la moción. También Ciudadanos nos ha manifestado en su apoyo en el pleno de investidura, lo hizo en el discurso de su portavoz. Y bueno, entendemos que esta moción puede ser perfectamente, y creo que es de justicia, que sea aprobada por todos los grupos políticos. Nosotros no tenemos ningún problema en que si hay que incluir alguna cuestión que el resto de grupos políticos considere, pues aquí estamos para ello, pero entendemos que el que fue nuestro alcalde requiere este título. Sería un acto totalmente honorífico que se hace a título póstumo, pero que es el máximo reconocimiento que puede tener, pues en este caso una persona de Totana de su municipio, y es ser nombrado hijo predilecto del mismo. Así que bueno, esto es otra de las mociones que llevamos, muy importante. Y bueno, también llevamos moción relacionada con los presupuestos regionales, a pesar de que el Partido Popular se empeña en decir que sigue llegando dinero al municipio de Totana, pues nosotros no lo tenemos tan claro cuando hemos visto que rechazan enmiendas, como puede ser la construcción del cuarto aulario del Prado Mayor, como puede ser la rehabilitación del Instituto Viejo, o la realización del proyecto de la variante oeste para fomentar en este caso y dinamizar barrios como puede ser el barrio de San José o el barrio de la Era Alta. Creemos que no es de justicia y la desigualdad con el resto de municipios es muy grande. Estamos hablando de 39 euros por habitante que llega a Totana frente a 500 euros o 200 euros por habitante que llegan a municipios como Librilla o San Javier. Entonces creemos que es importante manifestar esta desigualdad y que se corrija, evidentemente. Hay que ver, hay que ver, te lo digo como política, la paciencia que tenemos los vecinos del barrio de San José. Sí, ¿no? Sí. Que somos uno de los barrios más grandes y los más pacientes y los más tranquilones que estamos en Totana. Isa, no te me vayas, respira, toma aire y ahora vuelvo contigo. Perfecto. Venga, no se me vayan, que vuelvo ahora con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Totana y Samulino. Vatiolet, la tienda referente en Totana de material eléctrico de calidad para profesionales y empresas. Siempre las primeras marcas con el mejor servicio postventa. Bombillas inteligentes compatibles con Alexa y el asistente de Google. Todo el material necesario para su instalación fotovoltaica. Le asesoramos con la experiencia y profesionalidad de siempre. Estamos en Avenida Juan Carlos I, 155. Vatiolet, instale siempre calidad. Ya estoy aquí con la portavoz. Isa, ¿tienes alguna más que te queda por ahí o te pregunto por qué? Lo que tú quieras. No, porque si tienes alguna, pues no me gustaría que se quedara. Sí, tenemos una última moción. Este pleno, el Grupo Municipal Socialista ha presentado seis mociones. ¿Han pasado la cliva? Sí, de las diez mociones que van al pleno, seis son del Grupo Municipal Socialista. O sea, llevamos muchas mociones. Creíamos que era importante empezar el año con fuerza, con energía, que se note también las ganas que tenemos de trabajar. Y la última moción habla sobre la regulación del canon para el uso excepcional del suelo. Ya lo comenté estando aquí en mi última entrevista. Y esta moción creemos que es importante por lo que decíamos de la moción anterior. Porque llegue dinero a nuestro municipio y al Ayuntamiento de Totana. Ya que el 1% del total de las obras que se gestionan, en este caso a través de una declaración de interés público, se lo embolsa la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y creemos que ese 1% que supone ese canon debe ser para el municipio. Debe repercutir en las arcas municipales para que se puedan seguir haciendo actuaciones en los barrios, en las pedanías, en las calles, en los parques, jardines, en un sinfín de lugares que creemos que es importante que este 1% de todas las obras que se tramiten por esa declaración de interés público, pues que se quede en nuestro municipio. El Partido Socialista, bueno, da sus ruedas de prensa y hace sus intervenciones cuando lo estima conveniente. Pasados días, en la sede del partido, diste una rueda de prensa. Yo no estuve presente. Por eso te pregunto, ¿de qué hablaste? Sí, el viernes de la semana pasada, el viernes, sí. Sí, el viernes de la semana pasada, dimos una rueda de prensa para apoyar a los vecinos... A la hora de la tarde. Sí, a los vecinos y vecinas del barrio de Tristolemos, porque, bueno, y a la plataforma vecinal que se ha creado para decir no a la gasolinera del barrio de Tristolemos, entendemos que el apoyo a esta plataforma debe ser de todos y de toda la sociedad totanera en general, porque esto, sin duda, la aprobación o la puesta en marcha de esa gasolinera puede crear un precedente para que esto ocurra en otros barrios y afecte a otros edificios, a otros vecinos y a otras vecinas. Y, por lo tanto, nosotros somos conscientes de los efectos negativos que puede tener una instalación como esta tan cerca, en este caso, de las viviendas. Efectos desde el punto de vista medioambiental, sanitario, porque algunos de las emisiones de los compuestos químicos que se emiten, pues son, como puede ser el benzeno, son altamente cancerígenos y afectan sobre todo a la población más vulnerable, como pueden ser los niños y pueden ser las personas mayores. Y creemos que es importante que todo esto se tenga en cuenta. Al final, es cierto que los trámites en urbanismo son trámites que vienen muy reglados y todo está muy esquematizado, que se piden los informes que se tienen que pedir, pero al final nos olvidamos de aspectos importantes, como es el bienestar de las personas, el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, y también la contaminación que esto puede generar y cómo puede repercutir en la salud de los mismos. Entendemos que esto tenemos que pararlo, pero para pararlo tenemos que estar todos unidos e ir todos a una. Nosotros de este problema pensábamos que ya había quedado zanjado en abril de 2019, cuando se rescindió el contrato por parte de la empresa propietaria del suelo, del terreno, con respecto a la empresa de la gasolinera, que iba a instalar la gasolinera, y nosotros pensábamos realmente que esto había quedado totalmente zanjado. Nuestra sorpresa es cuando este mismo mes de enero unos vecinos se ponen en contacto conmigo para decirme que esto se ha reactivado y que esto viene ya reactivándose años atrás, pero nosotros no teníamos constancia de esto. Esto se ha aprobado recientemente en Junta de Gobierno, que sí que quiero aclarar que no se aprueba en pleno, ya que mucha gente nos decía que nosotros teníamos que conocer de esto porque se había aprobado en pleno. Pues bueno, no es así. Esto no necesita ir a pleno. Esto se aprueba en Junta de Gobierno, que en Junta de Gobierno se encuentran los concejales, en este caso, que corresponden al Gobierno municipal. Ahí no estamos representados en la oposición. Entonces, pues bueno, creo que es importante aclarar eso y que desde este momento, llegado a este punto donde ya se ha aprobado la licencia de obra, pues creemos que tenemos que estar todos a una, apoyar a los vecinos. Los vecinos están con sus propios recursos y sus propios medios, gastándose su propio dinero para intentar contratar a una persona, a un técnico que pueda ver el expediente, que pueda ver por dónde pueden tirar y si hay alternativa realmente para parar esto, sin duda, en lo que necesiten. Ahí nos van a tener. Hoy mismo, esta misma noche, nos vamos a reunir con algunos de los vecinos que constituyen esa plataforma, sobre todo para que nos cuenten por dónde van y en qué, lo más importante, en qué nosotros podemos ayudarle. Yo me ponía en contacto hace un par de semanas con la presidenta o portavoz de la plataforma para decirle que queríamos esa reunión, que necesitábamos conocer esto de boca de los vecinos, de parte de ellos y que para lo que me necesitara, pues aquí iba a estar. Si necesitaba difusión en medios, nosotros íbamos a salir y salimos dando una rueda de prensa. Hemos estado sacando notas, hemos sacado ayer mismo una nota de prensa y vamos a estar reivindicando esto hasta que se llegue de verdad a lo que se pretende conseguir, que es frenar esta instalación. Y también vamos a asistir, como decíamos antes, a la manifestación. Yo desde aquí quiero animar a toda la sociedad totanera a que asista a la manifestación que va a tener lugar el próximo sábado, este mismo sábado, a las 11 de la mañana, va a salir de allí de la zona del barrio de Tristolemos y se va a dirigir hacia el ayuntamiento donde se va a proceder a la lectura de un manifiesto y demás por parte de los vecinos y vecinas. Y sí que me gustaría que la sociedad totanera nos hiciésemos partícipes de este problema. Esto al final no es algo que solo afecta a los vecinos y a las vecinas de Tristolemos, esto nos afecta a todos y puede crear un precedente para que en otros barrios en próximos años pase lo mismo. Y creo que este es el momento de frenarlo y como digo, los vecinos nos van a tener ahí. Para frenarlo es lo que necesiten, pueden contar con nuestro apoyo y las propuestas que se hayan presentado por parte de otros grupos, que hemos visto que va una moción del Partido Popular, por supuesto la vamos a apoyar porque todo lo que podamos hacer para frenar esta instalación, el Grupo Municipal Socialista y el PSOE lo van a hacer. Me hay una cosa que me llama la atención, porque en el algor deportivo diríamos, oye, el balón está en el tejado del otro y más hablando llanamente, la piedra está dentro del zapato del equipo de gobierno. ¿Cómo se puede apoyar o cómo se puede aprobar un tema tan importante como el tema este de la gasolinera y después sacar notas de prensa? Es que los políticos, no sé si a veces decís una cosa y pensáis otra. Y sacar una nota de prensa, como he leído, que el Grupo de Izquierda Unida a ganar totana, que me dicen, no, no, es que no es el gobierno. El gobierno es una cosa, el gobierno es municipal y el grupo político es otra. Vale, lo entiendo. Pero ¿cómo se come esto? ¿Cómo diría mi abuela? Bueno, al final sí que es verdad que se manifiesta un poco, quizás se puede manifestar esa incoherencia de ver que se aprueba por un lado una licencia y por otro lado se sale estando en contra. Esa incoherencia, pues nosotros también la vemos y también vemos que ahora se están dando cuenta de que realmente lo que en su momento, en 2019, se decía que se iba a parar, que se iba a parar por informes técnicos, pues vemos que esto, más que una cuestión técnica, que al final esa cuestión técnica la han tenido que asumir prácticamente los vecinos a través de su propio recurso y de su propio dinero, pues intentar buscar la manera de sacar una alternativa para frenar esto, pues creemos que esto también es una cuestión política. Al final los políticos también estamos aquí para solucionar estos problemas, no solo los técnicos, los técnicos hacen su trabajo y para eso están, los funcionarios hacen su trabajo siempre velando, cumpliendo la normativa, cumpliendo las normas, pero al final también los políticos tenemos que estar aquí para intentar llegar a acuerdos o bien con la empresa, intentar buscar otra alternativa, ubicar esta instalación en otro sitio. No sé, creemos que en este caso no solo hay que centrarnos en el componente técnico que está ahí y tenemos que seguir estudiando ese expediente y seguir viendo por dónde podemos frenar esto, pero también sin olvidarnos del componente político. Los políticos, o en este caso la máxima autoridad de nuestra ciudad, que es el alcalde, pues debe de seguir y yo creo que debe ir por esa línea, debe de seguir reuniéndose con la empresa, intentando darle otra alternativa, otras alternativas que para la empresa también sea satisfactoria, pero que no sea en una zona o en un barrio residencial lleno de edificios y lleno de personas viviendo ahí muy cerca, como es el barrio de Tristolemos. Creemos que se tienen que conjugar las dos cosas, el aspecto técnico, pero también el aspecto político, seguir en este caso manteniendo los diálogos con la empresa para que se frene esa instalación. Pues a lo mejor el señor alcalde, que es arquitecto, solamente le falta presentar el día 14 o el día 17 de este mes ya, pues el tema, para adjudicarle la carrera al título, pero que a lo mejor puede decir, oye, una zona inundable, tú como el tema del plan general, ¿no? Hay que saber diferenciar dónde están las zonas inundables de Totana y de muchos municipios para dar la aprobación del plan general. ¿Quieres hablar más de esto? Te pregunto porque el Partido Socialista también tiene una piedra dentro del zapato, ¿no? ¿Sí? Con el tema... No, 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 yo te lo voy a decir muy seriamente. Con el tema del concejal no adscrito próximamente, si se da las circunstancias, antiguo secretario general, anterior a ti, don Víctor Balsas, ¿cómo está el tema? ¿Quieres hablar de este tema? Yo hablo de los temas que me preguntes siempre, no tengo ningún problema. Yo que te lo pregunto porque tú cuando vienes aquí, vienes abierta de corazón a que te preguntemos sin censura ninguna. Sin censura ninguna. En este caso, bueno, todos conocemos y todos sabemos, hemos hablado con Víctor y bueno, todos sabemos que él hace, en el mes de diciembre, hizo una rueda de prensa en la cual pues dimitía del cargo tanto de portavoz, de secretario general, como también presentaba su baja voluntaria de militante del Partido Socialista. En este caso, pues según nos dijo el secretario del Ayuntamiento de Totana y según marca la ley, ya te digo, yo este tema no lo conocía porque no había tenido tampoco que, o no tenía la necesidad de conocerlo hasta el momento. El secretario del Ayuntamiento nos dice que con la baja voluntaria de Víctor Balsas como en este caso militante del Partido Socialista, pues pasa automáticamente a ser concejal no adscrito y a no ser concejal del Grupo Municipal Socialista. Nosotros no sabemos, esto ahora mismo se encuentra en un trámite que lo está llevando a cabo el Ayuntamiento, nosotros ahí no tenemos nada que ver porque nosotros simplemente pues dimos a conocer que evidentemente Víctor había presentado su baja voluntaria como militante del Partido Socialista y el secretario pues está simplemente aplicando la ley. En este sentido nosotros pues la respuesta que obtengamos del secretario todavía no la conocemos, no conocemos lo que va a pasar. De momento, de momento él es un miembro más del Grupo Municipal Socialista, es un compañero más del Grupo Municipal Socialista, pero bueno, él ha decidido estar fuera del partido, no pertenecer al Partido Socialista por los motivos que sea, de manera voluntaria y totalmente respetable y nosotros pues estamos esperando a que el secretario nos diga cómo proceder o si este compañero va a pasar a ser no adscrito. Independientemente, el acta de concejal es de la persona, no es del partido, por lo tanto, si él pasa a ser no adscrito, él seguirá trabajando, imagino, como otro concejal más y nosotros, los concejales que formemos parte del Grupo Municipal, lo seguiremos haciendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Por suerte tenemos una ejecutiva muy fuerte que nos está ayudando al Grupo Municipal, está colaborando con nosotros y está haciendo partícipe de todo. Hoy mismo tenemos una reunión que vamos a reunirnos con Cruz Roja, también nos vamos a reunir con los afectados de la línea de la catenaria y también, como he dicho antes, con los vecinos y las vecinas del barrio de Tristolemos y todo eso lo vamos a hacer los concejales con el apoyo de nuestra ejecutiva que estamos, pues como digo, más unidos que nunca y así creo que es como tenemos que seguir. Al final todo esto son cuestiones internas que a los vecinos realmente no les ayudan en su bienestar del día a día, no ayudan en mejorar las calles, ni en mejorar los parques, ni en mejorar la sanidad. Entonces entendemos que a esto hay que darle la importancia que se merece, por supuesto, pero no hay que hundar en ello porque al final nosotros no estamos aquí para eso, estamos aquí para trabajar por nuestros vecinos y nuestras vecinas, para seguir adelante los que estemos, los que quieran estar, porque eso es muy importante, los que quieran estar, aquí van a estar y van a trabajar como siempre lo he dicho, aquí no nos sobra nadie, al contrario, falta gente. A los medios de comunicación lo que nos gustaría es en vez de estar diciendo directos de estos, de esta forma, de estos y poco más o menos que enfado entre uno y otro, estás hablando de soluciones, de lo bien que iría Totana y todo esto. No, yo digo esto porque a lo mejor el señor Víctor Barça, que pongo yo el nombre, pues a lo mejor en vez de dimitir como concejal y presentar su pienso, no lo sé, cuando tenga la oportunidad se lo preguntaré, si ha hecho alguna encuesta donde perteneciendo a otro grupo político o formando parte de un grupo político que él cree, pues puede obtener más rendimiento, más concejales en el Ayuntamiento de Totana o no. Pues no lo... ¿O no tiene conocimiento de encuestas? No tengo conocimiento de si ha hecho una encuesta en ese sentido. Yo sé que cada persona es libre de hacer lo que quiera, que él puede hacer libremente lo que él quiera, porque, como he dicho, el acta de concejal es suya y la decisión que tome es totalmente respetable. Ahora, eso sí, yo como portavoz del grupo municipal, pero también como secretaria de mi partido, tengo que velar porque esto nos frene, porque esto sigamos adelante, porque sigamos trabajando, que cojamos un camino que sea el camino correcto y no nos dejemos despistar por otras cosas, porque al final no se nos puede olvidar que estamos aquí por el bienestar y por mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y eso no se nos puede olvidar por nada del mundo. O sea, que no se nos olvide eso y que no se nos olvide, bueno, pues que hay que tener un poco más de civismo, hay que tener más sentido de la democracia. Por supuesto. Y pensar menos en el famoso 23F que muchos ni habían nacido, ni muchos ni habían nacido, de la noche de los sables cruzados, de un señor dictador que entró al Congreso de los Diputados pistola en mano, erigiéndose como el salvador de la patria, que afortunadamente no fue. Bueno, que muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros siempre. Y tener en cuenta lo que te he dicho, que están pensando ya en ponerte aquí en plantilla. Perfecto, aquí yo encantada. Me siento súper cómoda cada vez que vengo y contigo muchísimo más, Bartolo. Y San Molino, muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos ustedes, que tenemos que luchar siempre y estar atentos, estar, como dijo Jesucristo, estar alerta, porque puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar alerta para defender una cosa que es vital y que muchos luchamos por ella, que se llama democracia. Queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.